De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estamos con los ejercicios? ¿Aprendimos a respirar? Oh, no, pues acuérdense Respiramos el amor, la paz Y lo podíamos hacer en fregar Así que bueno, pues para ahí me han dicho Que algunos me dijeron Oye, yo había escuchado de esto Pero que bueno, sigamos Así que gracias Señor Y veamos hoy día que ejercicio nos toca Pero antes La palabra viva y eficaz Que nos ayuda A estos ejercicios también Y veamos En Romanos 12 como subtítulo Normas concretas de conducta Concreta Y veamos que nos dice Que el amor entre ustedes no sea hipócrita Aborrezcan lo malo Y pónganse de parte de lo bueno Palabra de Dios Que el amor entre ustedes no sea hipócrita Porque te necesito Hoy yo te amo Sí, mientras tú me quieres Y me das todo lo que yo quiero Sí, yo te amo Pero hoy ¿Cómo te voy a llamar? Si ahora ya no me das lo que quieres Sobre todo esos amorillos De los jóvenes hoy día Uy, si yo te amo tanto También Vamos Acostarme Y hoy El amor entero Y ya logró Y después Chao no lo necesita Y se acabó ¿Ah? No hermanos queridos No es Pónganse de parte de lo bueno Del amor con mayúscula Que es respeto ¿Ah? Respeto Servicio Primera Corintios 13 Este es el verdadero amor con mayúscula ¿Ya? Entonces Y veamos ¿Qué ejercicio me toca hoy día? Me toca el ocular Los ojitos Busca solo hacer el bien a tu semejante Busca solo hacer el bien a tu semejante Por ahí en un retiro Una persona decía De que se fue a confesar Y el sacerdote Que me iba conversando Le dijo Bueno ¿Y cómo están tus pecados oculares? Pero ¿Cómo? ¿Cómo va a pecar con los ojos? Y le hace ver Y empezó Cuando tú miras Estás en la iglesia Sobre todo Y llegó Juan ¡Ay! Mira ya viene ese pesado ¡Ay! Mira como viene de vestido Y empezamos a juzgar por lo que vemos Y empezamos a juzgar por lo que vemos No que cuando yo vea Y voy a decir Mira viste Pero viste Y después a otra persona Oye ¿Vieron que vieron? No Tú vistes Y tus ojos Tu ejercicio ocular Hoy día es Lo que tú veas Sea para construir Para unir En la corrección fraterna Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi casa Señor mi Señor 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 Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Dios Señor Señor Gracias.